La palabra autorizada cuando hablamos de fútbol infantil, Gustavo Bozzi. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por participar en este encuentro que hizo la gente de Villa Italia y bueno, acompañándolo en sus comienzos, a ver si le podemos dar una mano, bienvenido sea, para nosotros una satisfacción haber venido. Siempre cuando comienza un año futbolístico, por decirlo de alguna manera, como decía Matías, la base son los nenes para que en un futuro ellos aprendan y vayan constituyendo lo que es la estructura de un club. Sí, por supuesto, yo creo que siempre a raíz de las bases, de las raíces donde todo florece, ¿no? Bueno, nosotros hace años ya que venimos insistiendo con lo mismo, uno por ahí ya se viene grande, pero gracias a Dios lo más importante para mí es tratar de coordinar lo mejor posible y que cada padre que desee que su hijo, bueno, tenga una buena educación en la parte, no solo educacional en la escuela, sino en la parte deportiva, que para mí es muy importante, ofrecerle eso y sobre todo con un futuro de saber qué es lo que necesita un jugador de fútbol para llegar al alto rendimiento. Bueno, eso es lo que uno aspira con estos chicos, por más que sean muy chicos. Así que yo estoy muy contento por el plantel de profesores que hemos organizado para este año y esperemos que sea un buen campeonato para que los chicos puedan competir o puedan jugar o llamarle como quieran, pero que todos los sábados tengan su partidito que los pueda sacar un poco de este atormento que es la computadora y un montón de cosas más. Eso es lo que siempre la gente quizás de otra época tiene como referencia. Antes era la pelota, ahora es la play y los chicos de alguna manera crecen diferente. Sí, por supuesto. A uno por ahí con la experiencia que tengo me da mucha lástima por ahí la gente de inferiores, ¿no es cierto? Porque realmente el club hace un gran sacrificio para por ahí enterarte que un chico quiere venir a Cusa o se quiere ir a otro lado por el solo hecho de irse. Y son chicos que cuando vos preguntás al padre, el chico repitió el año, el padre no lo acompañó, lo dejó de acompañar desde el fútbol infantil y ya tienen edad de quinta, de sexta, de séptima. Y bueno, como todo en la vida, nada es una cosa organizada. Y bueno, eso es lo que uno trata de forjar desde ahora, ¿no es cierto? Es muy triste ver que el chico, no sé, hace arraigo en un club determinado más allá del resultado. Entonces, bueno, eso uno aspira siempre a conseguirlo y bueno, trabajamos para eso, para todo. Este año tenemos una gran satisfacción de que cuatro o cinco chicos se han ido a Ñula, Huracán, Avanfiel. Es una satisfacción de toda la institución de que nuestros objetivos se han logrado y bueno, y seguir trabajando en víspera de eso y sin desentender todo lo que es la parte educacional, ¿no? Lo que los chicos hacen en la escuela, tratamos de preguntarle, de apoyarlo y tratamos de inculcarle al padre que también que lo siga más allá de que pase, porque como ustedes ven, en la infantil acompaña mucho al padre, pero después lo abandona. Y uno que por ahí que tiene experiencia en esto sabe que las inferiores son importantísimas para los chicos en una edad complicada y que bueno, nosotros tenemos gente muy buena, capacitada para que ellos, bueno, tengan un sustento también en la vida en la parte deportiva. Así que bueno, esperemos seguir en este camino.